En las últimas horas han ocurrido diferentes hechos noticiosos y usted está a punto de conocerlos en nuestro clip informativo. ¿Puedes salir caminando, señor? ¿Puedes salir caminando? Yo tengo mi carro, gran pendejo. ¿Puedes salir caminando? ¿Por qué voy a salir caminando? No, es que tú no estás haciendo de estudiante, estás haciendo de revoltoso, estás secuestrándome. Estoy en mi derecho, señor. Sí, estoy secuestrado, que quede grabado. Miren cómo me tiene secuestrado. Tensión y caos. Eso fue lo que se vivió la mañana de este lunes aquí, en las afueras de la Universidad Popular del Cesar. ¿Pero por qué se dio esta situación? Aquí les contamos. Todo esto obedece a que los contradictores del actual rector encargado Raúl Maya le colocaron candados a la entrada principal de la sede del balneario Hurtado, como sinónimo de rechazo por la nueva elección de José Sierra Laforí. Una situación grave, horripilante, por llamarlo así de otra forma. Es una situación donde se detectan las ganas de una especie como de aves carroñeros. El señor está de manera ilegítima, está violentando toda la normatividad interna de la universidad, y nosotros como estudiantes de nuestra universidad, amparados en la ley, no permitimos que el señor se llegue a los equipos de cómputos de ella. El gaula de la policía del Cesar rescató san y salvo al agricultor y palmicultor Efraín Londoño, de 83 años, quien había sido raptado el pasado mes de octubre en el municipio de San Martín, en el sur del Cesar. El señor lo ubicamos en la vía que va de Río de Oro al Carmen, específicamente como a media hora de casco urbano de Río de Oro. El compositor Romualdo Brito, quien falleció en un accidente de tránsito en carreteras del Cesar, fue despedido con distintos homenajes que le realizaron en Valledupar, donde estuvo en cámara ardiente en la biblioteca departamental Rafael Carrillo Luquez. Allí hicieron presencia varios reconocidos personajes representativos de la música vallenata para conmemorar al autor de las más de 1.400 canciones. La gobernación del Cesar le entregó a sus familiares una nota de estilo como reconocimiento a su legado musical. Luego el cuerpo fue trasladado a Río Hacha. Durante su recorrido desde Valledupar hasta Río Hacha, cada municipio del sur de La Guajira lo despidió con su música. En Fonseca, Villanueva, Barranca, Surumita y otras poblaciones, sus seguidores cantaron y lloraron al paso de la caravana que acompañaba el ataúd de Romualdo. El cuerpo de Romualdo Brito fue sepultado la tarde de ayer en Toma Razón, su terruño. La IPS Sierra Nevada Servicios Integrales es una organización comprometida con la prestación de servicios integrales domiciliarios en atención en salud y cuidado médico en casa de manera oportuna, eficiente, segura y eficaz. La mayoría de usuarios de la entidad pertenecen a comunidades indígenas del Cesar. Pues es una IPS que los dueños somos indígenas, pero la idea es poder prestar el servicio a todas las comunidades, no solamente indígenas, sino también a los civiles. Con el propósito de reestructurar y renovar el Consejo Departamental de Cinematografía y Medios Audiovisuales del Cesar, el Gobierno Departamental invita a la postulación de los miembros que integrarán este órgano que tiene entre sus objetivos impulsar el desarrollo de proyectos de emprendimiento, innovación y participación ciudadana, apuntando a la diversidad cultural. Directores, productores, exhibidores, así como representantes de entes municipales y corregimientos, pueden inscribirse a través de la Oficina Asesora de Cultura. Un joven resultó gravemente herido tras accidentarse en la motocicleta en la que se desplazaba sobre la calle 44 al sur de Valledupar. El afectado, quien permanece en delicado estado de salud, en una clínica de la ciudad, al parecer perdió el control del vehículo y colisionó contra un bulevar. En la vía que comunica el municipio de El Paso con el corregimiento de Cuatro Vientos, fue ultimado a bala la noche de ayer en medio de un ataque sicarial, Javier Chacón, de 33 años, cuando se movilizaba a bordo de una motocicleta. Las autoridades avanzan en la investigación de este hecho sangriento para determinar los autores materiales e intelectuales. En una clínica de Valledupar, falleció la noche de ayer un domiciliario identificado como Daniel Murgas Lago, de 18 años, que fue embestido por un taxi, momentos en que se desplazaba a bordo de una motocicleta por el barrio San Joaquín de Valledupar, la noche del pasado viernes. En la vía que une a San Alberto con Aguachica Sur del Cesar, fue hallado tirado en la carretera el cadáver de Jaime Junior Amador Bolaños, de 18 años. Este hombre, al parecer, perdió la vida al caer de un tracto camión cuando viajaba de Polizón. La víctima era oriunda de Santa Marta. Un adulto mayor identificado como José de los Reyes Choba, de 63 años, que se movilizaba a bordo de una bicicleta sobre la vía que comunica Valledupar con la mesa, fue arrollado por una camineta y falleció a las siguientes horas cuando era atendido en un centro asistencial de Valledupar. ¡Suscríbete al canal!